Hola amigos. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Se supo que Engin Agwurek, a quien vimos con el personaje de Tajir Lequesís en la serie de televisión Adi Farah, que tuvo su final en Fox el sábado por la noche, ha publicado la octava edición de su libro Cesis League. En la pantalla con la serie de televisión Adma Farah, lanzó su primer libro de cuentos, Silence, en 2018. Todos los ingresos del libro, que consta de 21 historias, fueron donados a Daru Safaka. Engin Agwurek, quien dijo que amaba la narración y que la encontraba más cercana al cine que al cine, publicó su octava edición en Dogan Kitab. El actor presentó a los lectores su segundo libro, Samans, en 2023. Estimados seguidores que tengan ideas sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.